hola maestros bibliotecarios y familias prensa escuela en esta nueva entrega del blog los invitamos a acercarse a un reportaje gráfico que nos hace evocar una pareja que puede ponernos los pelos de punta las fotos y el texto lo realizó jaime pérez y fue publicado el 26 de abril de 2021 el título de nuestro reportaje gráfico es el cementerio que se volvió hogar de los gatos y en él nos muestran como un grupo de gatos han convertido el camposanto de montpós en su vivienda permanente este es un excelente tema de conversación con sus hijos y sus estudiantes pueden abordarlo desde la literatura el cine los mitos urbanos entre otros con seguridad que muchos se han preguntado alguna vez cuánto hay de brujería en el hecho de que a los gatos les gusten los cementerios para vivir pues les cuento que este no es un fenómeno que se desuelve en montpós hay en el mundo varios cementerios famosos porque se vive esta misma situación en las actividades que les dejamos en el blog de prensa escuela encontrarán pistas sobre la verdadera historia de los gatos que habitan las tumbas en el cementerio de esta hermosa ciudad colombiana y esperamos que se atrevan a visitar virtualmente otros campos santos famosos en el mundo visiten nuestro blog para disfrutar de otras propuestas de conversación a partir de la información de actualidad y también suscríbase a nuestro canal donde pueden encontrar otros contenidos y temas de conversación para cerrar queremos dejarles un pequeño fragmento de uno de los cuentos más famosos de edgar alan poe el gato negro una noche que volvía a casa completamente embriagado después de una de mis correrías por la ciudad me pareció que el gato evitaba mi presencia lo alcé en brazo pero asustado por mi violencia me mordió ligeramente en la mano al punto se apodré de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo una maldad más que diabólica alimentada por la ginebra estremeció cada fibra de mi sed sacando del bolsillo del chaleco un corta plumas lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescueso y deliberadamente le hice saltar un ojo enrojezco me abrazo tiembolo mientras escribo tan condenable atrocidad bueno padres bibliotecarios y maestros prensa escuela esperamos dejarlos antojados muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima entrega